Bueno, lo que decía es que me he creado el constructor, ¿vale? Igual que el constructor de la array adapter, cuando habéis rellenado un spinner, le pasáis el context, le pasáis la lista de cosas que van a meter y le pasáis un layout en el que se va a mostrar el spinner, r.layout.simpleDropDownSpinner, aquí le pasáis la lista de cosas y el contexto, ¿vale? El contexto lo podéis llamar porque a este método, perdón, a este constructor, lo vais a llamar desde, en este caso, el MainActivity, que tiene un context. Vale, o sea, yo desde el MainActivity le paso por parámetro el array disk y el contexto de Propodis. Sí, señor. ¿Por qué? No sé. Sí, mira, mira, porque AppCombatActivity, si subes, estoy pinchando en todos los padres. ¿Vale? Esto es lo del ADN que conté el otro día, ¿vale? Disk, cuando yo dentro de esa clase diga disk, ese disk es un context, pero también es un contextWrapper, también es un contextWrapper, también es un activity, ¿vale? Se me ha ido ya. También es un supportActivity, ¿vale? Es decir, toda esa línea genealógica está dentro del disk. Lo que pasa es que si ese método necesita un context, va a pillar un context. Fijaos, vamos a hacer un ejemplo muy rápido, muy tonto. Un ejemplo muy tonto. Nos vamos a crear aquí un método, método chorra, al que le voy a pasar, vamos a hacerlo si queréis en otra clase. Aquí, por ejemplo, en el adaptador contactos me voy a crear un método chorra, ¿vale? Se va a llamar public. Método chorra, o si queréis static, static, digo por no crear el objeto. Método chorra, y vamos a pasarle un contextWrapper, ¿vale? No es que vayamos a hacer nada con él. Public static void, ¿vale? Bien, fijaos, yo a este método, si quiero llamarlo desde aquí, puedo poner adaptador contactos, punto, método chorra, y poner disk. ¿Por qué? Porque disk, como esta clase, desde donde estoy llamando, hereda de AppCompatActivity, y él tiene un padre, o un tatarabuelo, que es contextWrapper, ¿vale? disk también es un contextWrapper, es cualquier cosa. Si queréis ahora, me voy a crear otro método chorra. Método chorra, pues otro método chorra. Y a este método chorra le voy a pasar un... Vamos al padre de este, por ejemplo. Un contextWrapper... Bueno, un context no, pero un context está demasiado claro. Pero un... Es que sé, un Activity, le paso un Activity. O cual queréis. O un contextWrapper. Da igual. Lo que quiero que veáis, lo que quiero que veáis es que yo aquí en el MainActivity puedo decir adaptador contactos, punto, otro método chorra, y le paso disk. ¿Por qué? Porque disk es muchas cosas. ¿Vale? Disk es muchas cosas. Una de ellas es context. Pero otro montón más es, pues, este que necesita un contextWrapper, o este que necesita un contextWrapper. No sé si lo cogeis. ¿No? ¿Y si necesitas...? Pero porque en algunos pones el context directamente y en otros pones el disk. Vale. Porque pongo disk en los que heredan directamente de AppCompatActivity. Hay veces en las que, en las que, por ejemplo, cuando creo un oyente... ¿En este método necesito un oyente? Sí. Vale. Cuando yo necesito... Cuando yo creo un oyente, por ejemplo... Un ClickListener. Vale. Aquí dentro, aquí dentro, si yo pongo object... C, perdón... C, igual a disk. Vale. Disk. No es... No está directamente... No es hija directa de AppCompatActivity. Sino que es hija del OnClickListener. Es decir, C es un OnClickListener. ¿Vale? Si queréis, vamos a poner un log. Lo que pasa es que no tengo ningún botón. Es que no tengo ningún botón. Pero os lo digo. ¿Vale? Si queréis, vamos a hacer una prueba. Para hacer una prueba, podemos decir... AdaptadorContactos. Otro método chorra y le pongo el disk. ¿Vale? Veréis como dice que ni hablar. ¿Por qué? Porque dice... Otro método chorra, entre paréntesis... AndroidContent, ContentWrapper. Es decir... ¿Me necesitas que me pases un ContentWrapper? Un ContentWrapper. ¿Vale? Y tú, me estás pasando... Uno, un ClickListener. ¿En qué dice eso? Porque estoy hablando de la clase de ClickListener. ¿Vale? Es que pone un ContentWrapper normal. Entonces, aquí no. Entonces, aquí en este... Este es un método chorra que no va a ningún lado. Pero si quisiera, si necesitara que aquí hubiera un ContextWrapper, pues yo me crearía una variable C aquí arriba. Que fuera... ContextWrapper C igual a this. ¿Vale? Ah, bueno. Tiene que ser final. Final. ¿Vale? Y si ahora grabo... ¿Qué pasa? ¿No se ha quitado? Ah, perdón. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta C la he rellenado. Y cuando yo la he rellenado, estaba siendo hijo directo del AppCompatActivity. ¿Vale? Por ahí lo veis. Bueno, ¿seguimos entonces con lo nuestro? Bien. Vamos a ver. Entonces yo ahora me voy a crear... Vale, vamos a ver. El Adaptador Contactos yo creo que ya estaba. ¿Vale? Bueno, voy a quitar los métodos estos. Que eran simplemente para ver si pillábamos lo del disk. Y lo borro. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Vale. Entonces yo creo... Yo creo que este adaptador ya está... Ya es correcto. Ya está bien. Entonces ahora lo que voy a hacer... Va a ser... Eh... Crearme... Tres Objetos Contactos. Vamos a ver qué constructor tenía. Nombre, email, teléfono. Vale. Pues Pepe. Pepe. Pepe arroba mail punto com. Y teléfono. ¿Vale? Vale. Un contacto. Vamos a poner más. Perdón. Dos y tres. ¿Vale? C, C1 y C2. C2. Ana. Ana. Ahí va. Bueno. Nombre. José. Vale. Vale. Entonces ahora me voy a crear un Array List. De Objetos Contactos. Y le voy a meter... Le voy a meter... Le voy a meter estos... Estos contactos. Entonces lista. Punto Ad. C. Ahora C1 y C2. C1 y C2. Bien. Ya tengo mi lista. ¿Vale? Ahora voy a crearme el objeto de tipo Adaptador Contactos. Adaptador Contactos. Adaptador. ¿Vale? Igual hace un New Adaptador Contactos. Os recuerdo que el constructor necesitaba que le pasara la lista de contactos. Y él, en este caso, efectivamente el DIS. Aquí sí puedo poner DIS porque estoy siendo hijo directo de la App Compact Activity. ¿Vale? Entonces esto va a ir a adaptar contactos. Y ese DIS que yo le he pasado aquí. ¿Vale? Se va a meter dentro de esta variable. ¿Ok? Para que yo luego, cuando quiera aquí, inflar la vista. Pueda inflarla. Porque tengo un objeto de tipo Contexto. ¿Vale? De tipo Contexto. Bien. ¿Qué me falta? Bueno, pues me falta acceder al ListView. Entonces digo, ListView, ListViewContactos, igual a FindViewById, R.id. ¿No lo he metido? Anda, que listo, ¿no? ¿No lo he metido? Vale, vale. Bueno, pues das aquí, BonlistView. Y lo arrastro. Vale. Así. Así. Y ya está aquí, centra de ahí. Vale, entonces este le llamo ListViewContactos. Vale. Entonces, R.id.ListViewContactos. Vale, entonces. Como he dicho. Tengo por un lado el ListView. ¿Vale? Y por otro lado, los datos. O sea, por un lado tengo este ListView. Y por otro lado tengo estos datos. Y quien está entre medias es el adaptador. Que es este adaptador. Así que hago ListViewContactos.setAdapter. Y le paso el adaptador. ¿Ok? Vale, vamos a darle al play a ver si esto funciona. Vamos a mandarlo al móvil. Bueno, vamos a mandar. Bueno. Vamos a ver. ¿Cuándo lo hemos mandado? ¿Lo hemos mandado ya? Ah, sí. ¿Cuándo lo hemos mandado? ¿Y el AirDroid? Bueno. Vale. Arranco el AirDroid. Me parece que le voy a mandar el emulador. Porque estaba este con que no tenía el sitio. ¿Vale? Así. La opción esta. Si jugáis en casa. Bueno. La opción esta de AirMirror. Es la que hace que se vea la pantalla del móvil. ¿Vale? Bueno. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Me está faltando. El nombre. No. Me está faltando el. El email. ¿Vale? Yo no sé si es que no cabe en la pantalla. O es que no lo he puesto. A ver. El email se supone que es el último. Bueno. Esto es cuestión de ajustar el tamaño. ¿Vale? Pero. Email. Email tiene. No sé. Yo creo que es cuestión de tamaño. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Pero veis como se rellena. ¿No? Lo que digo es que vamos a ver que pasa cuando yo le doy a uno de estos. ¿Vale? Entonces me voy a mi main activity. Entonces. Ah bueno. Hay dos cosas diferentes. ¿Vale? Una cosa es que yo clique. Vamos a ver. Lo que le hemos puesto aquí. Es que me ha parado. Es un oyente al list view. De manera que cuando se le clique. Coja el elemento seleccionado. Y lo pinte. No estoy muy seguro de que esto vaya a funcionar. Francamente. Tú tampoco ¿no? ¿Sí? No. ¿Con un intent? No. Pues yo solamente quiero pintar. No. Un intent sería para arrancar el otro activity. Espera. Espera. Excel. A ver que es lo que pasa. Los cat. A ver aquí. Vale. Fijaos. Ya lo hice aquí. ¿Vale? ¿Lo veis aquí lo que me dice? Don't call set on click listener. For an after view. Probablemente quieres set on item click listener instead. O sea. Gracias. 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 New on item. Vale. Pues entonces ahora digo lo mismo ¿no? Get selected item. Este es un contacto. Este es un contacto. ¿Cómo? Antes era un on click. Y este es un on item click. ¿Vale? Pero a ver. Nos lo ha dicho aquí ¿vale? Nos ha dicho que no. Ya hemos hablado en click listener. Sino que al set on item click listener. ¿Vale? Por eso decía yo que no tenía muy claro que fuera a funcionar. ¿Vale? La verdad era el... Es lo del log ¿no? ¿Cómo? Lo del log. ¿Qué le pasa? La misma pantalla... El nombre ¿no? Ah gracias. Vale. Vamos allá. Pues lo ha cargado. A ver si esto va. Las que hacen. Sí. Sabe. Va 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 va. ¿Vale? Esto es porque no está devolviendo el objeto en el que han clicado. ¿Vale? ¿Veis lo que dice aquí? Attempt. Intento de invocar el método. Get. A ver. ¿Dónde estoy? Get nombre en un contacto dice que es null. Vale. Quiere decir que esto es null. ¿Vale? Quiere decir que esto no me está devolviendo nada. Quiere decir que este método no es el que tengo que usar. Bueno. ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa? Vale. A ver. Hay otra manera de hacerlo. Y es. Aquí. Fijaos. Veréis. Vamos a poner un log para que lo veáis. Vale. Vamos a hacer. Si os dais cuenta cuando yo le doy. Él me devuelve. O sea me aparece aquí una variable que es la i. ¿Vale? Entonces vamos a ver la i. Porque la i es la posición en la que se encuentra el elemento clicado. ¿Vale? Entonces yo vengo aquí. Pincho aquí. Para ponerlo en el verbose. Clicado. ¿Vale? Si os dais cuenta cuando pincho en Pepe. Me devuelve el cero. En Ana me devuelve el uno. Y en José me devuelve el dos. Entonces. Lo que puedo hacer es decir. Vale. Ya tengo aquí el número que me estás. Es otra manera de hacerlo. El número que me estás. O sea. El número en el que estoy clicando. ¿Vale? Entonces. Puedo ir. O bien directamente. Al. A esta lista. ¿Vale? O bien. Indirectamente. ¿Cómo? Pues me cojo. Mi. ListView Contactos. ¿Vale? Le pido su adaptador. ¿Vale? Que su adaptador no es ni más o menos que el que yo he hecho antes. ¿Vale? Lo casteo. Porque yo sé que el adaptador de SelisView. Sí o sí es de tipo adaptador contactos. Porque lo he hecho yo. ¿Vale? Adaptador. Y a ese adaptador contactos. Hacerle. No lo tengo hecho. Pero le podría hacer un. Get lista. ¿Vale? Pero se lo puedo poner aquí. Botón derecho. Bueno. O si no. Mejor no. Mejor todavía. A punto. Get item. ¿Vale? Get item i. ¿Lo veis? ¿Vale? Porque ¿qué hacía en el adaptador contactos? ¿Qué hacía el get item i? Devolvía el objeto que estaba en esa posición. ¿Os acordáis? ¿Vale? Pues aquí puedo hacer lo mismo. Podría. A ver. Esto es como un rodeo. Podría ir directamente. A la lista que tengo aquí arriba. Con la que lo he rellenado. Y decir. Dame la posición 0. Dame la 1. La 2. Es igual. ¿Vale? Pero esto es como que más. No sé. Bueno. Entonces. Este sí que sería el contacto C. Sería. A punto. Get item. Y ahora sí. Bueno. Debo gastear. ¿Vale? Y ahora ya sí. He clicado. Número tal. Y voy a poner el nombre. Vale. Pincho en Pepe. Y abajo veis que pone el 0. Pepe. Pincho en José. José. ¿Vale? ¿Lo veis ahí? Bien. ¿Ok? Ahora. ¿Qué querríais hacer vosotros en verdad? ¿Vosotros querríais hacer algo así como? Iniciar. Mapa. Pasándole. Por ejemplo. Directamente. La I. ¿Vale? O directamente. O el nombre de la ruta. ¿Vale? Esto. Os lo voy a enseñar como se hace. ¿Vale? Que es. Lo que se trata es de. Iniciar un intent. Arrancar un intent. ¿Vale? Pero pasándole algún dato. ¿Vale? Entonces. Para eso. Yo me creo un intent. Voy a crear. Voy a crear primero. El activity final. ¿Vale? El activity al que va a llegar. Para que sea lo más parecido. Lo que tenéis que hacer vosotros. New activity. New activity. ¿Vale? Y finish. Bien. Y en este activity main 2. Voy a poner un text view. ¿Vale? En el que. Lo que va a hacer es. Pasar. Poner el nombre que me han pasado. ¿Vale? Entonces. Voy a mi main activity. Intent i. Igual a new intent. Y le paso. El contexto. Y. ¿A dónde voy? ¿Cuál es el activity que quiero arrancar? Y es main activity. Main 2 activity. Este de aquí. No es main 2 activity. Hay que poner el class. ¿Vale? Vale. ¿Qué le pasa a este? Ah. Bueno. Vale. Entonces. En intent. Lo que hago es. Uso un método que se llama put extra. En ese put extra. Yo le pongo. Va. Clave valor. ¿Vale? Clave valor. Entonces. Por ejemplo. Imaginaros. Que yo les. Yo aquí no estoy. Vale. Aquí quiero pasarle un nombre. Espera. Vamos a pasarle un nombre. Se puede pasarle un nombre. Se puede pasarle un entero. ¿Vale? Nombre es. ¿Cómo se va a llamar? El campo. Digamos. A la variable entre comillas. Y nombre es el valor que va a tener. ¿Vale? Y ahora ya. Start activity. Start activity. Y le pongo el intel. Intel. Vale. Vale. Esto arrancaría el intel. ¿Vale? Entonces. Arrancaría este de aquí. El main active void 2 activity. Ahora. ¿Cómo hago yo para sacar los datos que me vienen? Vale. Pues. Para saber quién me ha llamado. Lo que hago es get intel. ¿Vale? Ese es el intel que me ha llamado. El origen de la llamada. ¿Vale? Y a este intento origen. Le hago un get string extra. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Cómo le ha llamado? Nombre, ¿no? Vale. Pues. Ahí estaría el nombre. ¿Vale? Entonces ahora lo que haría sería. ¿Le he puesto text view? Sí. Text view barra baja nombre. Vale. Entonces aquí en el main activity 2. Lo que haría sería. Cogerme mi text view. R. R.id. Txviu nombre. ¿Vale? Y a este le seteo ese nombre. ¿Vale? Vale. Grabamos. Le damos al play. Esa es la idea. ¿Y lo único que? Sí. Y ahora pincha aquí. Tiene que salir Ana. Vale. Ana. ¿Lo veis ahí arriba de la izquierda? ¿Vale? Bueno. Entonces. Así es como vosotros hacéis. Tía. Sacar de la lixu. De la ruta. Le leís a una. Y se vaya a la otra. Y le saque de la ruta. ¿Vale? Dos. Adelante. Adelante.